Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión especial venimos a compartir con ustedes el vicio del juego de cartas de Pokémon Cars Evolution que ya hemos llegado a abrir la caja número 1, la caja número 2, la caja número 3 pero en esta ocasión vamos a mostrarte el mazo que hemos armado con nuestros Pokémon más poderosos, nuestros Pokémon más favoritos nuestro Pokémon que tiene una ventaja numérica por encima de los demás y que además te puede servir para ganarle a tus amigos así que vayámonos derechito al vicio para ver cuáles son las cartas que hemos conseguido hasta ahora de esta colección que lleva solamente 3 cajitas nada más y que bueno, vamos a ver si van a sacar nuevas cartas, nuevos sobres, nuevas series de esta colección vamos a empezar primero por las cartas que ya venimos teniendo, las cartas que hemos dejado en el tintero porque después de ver todos estos Pokémon, que muchos son geniales, muchos son bonitos, muchos son poderosos vamos a ver que algunos son mejores que los demás estas cartas de Pokémon tienen arriba el tipo de cartas que tienen y abajo las debilidades cuando se enfrentan con las debilidades ellos pierden puntos de ataque, puntos de defensa y puntos de velocidad por lo que tenés que ser bastante cuidadoso para elegir Pokémon que tengan o una sola o un solo tipo una sola habilidad o muchos puntos de ataque ya que al tener dos tipos principales tienen más debilidades tienen hasta 3 debilidades en la mayoría de los casos pero bueno, vamos a elegir de diferentes tipos para que nuestro mazo no sea de un unitipo ¿por qué? porque si después nos enfrentamos a un mazo que es del tipo contrario al nuestro de repente vamos a estar perdiendo toda la batalla, todas las batallas en ese duelo por más que tengamos los Pokémon más fuertes, capaz la diferencia sea notable así que es mejor tener un mazo variado, un mazo no tan variado como esperábamos pero sí, algo variado, algo fijo y entre estas cartas Pokémon, el tipo que más nos convence de ser de las más fuertes son o el tipo metal que tiene pocas debilidades o el tipo normal pero obviamente no todos los Pokémon de tipos normales son muy fuertes en ataque sino que algunos tienen o mayor defensa o mayor velocidad así que tenés que estar teniendo cuidado de eso para la hora de elegir qué Pokémon tener en tu baraja sino también, de última, elegís tu Pokémon favorito, tu Pokémon que son con los que jugaste en la Pokédex, con los que jugaste en los juegos virtuales y juegas con tus amigos, así con las cartas que tengas, con las cartas que puedas pero si querés armar un mazo de 32 cartas, obviamente te recomendamos que sea un poquito variado acá estamos viendo un montón de nuestros Pokémon que hasta ahora conseguimos tenemos varios Ralts, por ejemplo podríamos tener un mazo psíquico, pero el psíquico que es tipo Haga tiene debilidad hacia el tipo tóxico, el tipo bicho o el tipo, me parece que era el tipo insecto ese o era el tipo que tal pero bueno, hay Pokémon que tienen muchas debilidades así que fijémonos eso, por ejemplo los tipo roca, los tipo tierra son débiles contra los de agua por lo cual vos podrías tener un mazo de tipo hierba que le pueda ganar a un tipo agua podrías tener Pokémon que le venzan a aquel que le vence a tu tipo pero bueno, nosotros decimos que sea variado este psíquico, por ejemplo, es débil contra tres tipos así que un psíquico de ese tipo no es tan recomendable vamos a ver aquí otro bueno, este por ejemplo es normal y es tipo lucha al ser normal y tipo lucha tiene habilidades contra psíquico, contra abuelo y contra hada bastante difícil pero bueno, vamos a ver que tenemos muchos, la mayoría de los Pokémon tienen muchas debilidades así que tampoco dejemos que eso nos impida jugar vamos a elegir nuestros Pokémon favoritos tenemos muchos Pokébebes muchos Pokémones simples sin evolucionar en estas colecciones y obviamente también como salieron las versiones Megas de los Pokémon en estas cartas van a haber muchos Megas que son de los Pokémon más fuertes tenemos acá un Ratatada Lola y tenemos un Ratatada común tenemos pequeños Suovet o Cyndaquils Chikoritas estos dos son los Pokémones principales de la segunda generación tenemos un Charmeleon la evolución del pequeño Charmander y bueno, si estos son todos los Pokémon que hemos dejado afuera ¿Cuáles son los Pokémon que elegimos? ya te los vamos a mostrar en un ratito cuando terminemos de hacer este repaso de cartas Pokémon que elegimos de cartas Pokémon que nos han estado saliendo en los últimos videos que te recomendamos verlos para que sepas exactamente qué Pokémon te van a salir en las diferentes cajas en las diferentes cajas de sus colecciones para que cuando los compres sepas más o menos qué te faltaría o qué tipo de Pokémon vas a encontrarte ahora sí esta es la última tandita de los Pokémon casuales que conseguimos en los sobres en diferentes modos por ejemplo Abismagius es de nuestros favoritos por ser tipo tipo fantasma pero es débil ante el tipo oscuridad y ante otros tipos fantasmas así que no nos sirve tanto aunque tenga 339 puntos de velocidad tenemos acá un Ductrio tenemos un pequeño Ururus un Ururus Play y un Scullyper pero bueno acá vamos a mostrarles entonces nuestro masito recuerden que para jugar Pokémon tenemos un video que te dice cómo se juegan estas cartas de Pokémon Evolutions tenemos un video que te dice cómo se juegan las cartas de Fortnite que si vieron que acá hicimos un repaso rápido de todas las cartas de Pokémon que tenemos sería una locura enorme hacerlo con más de 10 cajas y más de ¿cuántos? ¿cuántos sobres? ¿más de 100 sobres? ¡Wow! hacerlo todo y corrido sería una locura total por lo que te recomendamos ver todos nuestros videos en el momento que quieras en el momento que puedas pausándolo cuando quieras para ver qué diferentes skins nos salen qué diferentes cartas de Fortnite hemos conseguido a lo largo de este año así que te recomendamos pasarte por nuestro playlist y vamos a arrancar con este pasito recuerden 32 cartas para poder jugar con tus amigos pero si solamente tenés un más y tenés que vivirlo a la mitad para jugar con tus amigos no te pongas triste empezamos ahí y más adelante vamos a poder conseguir otra caja más o más sobres entonces vamos a mostrarte nuestros Pokémon elegidos entre ellos tenemos al Raichu de Alola que es tipo Trueno pero también es tipo Psíquico tiene 3 debilidades pero 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 el Raichu de Alola tiene 350 puntos de velocidad la mayoría de los Pokémon tienen mucho ataque algunos tienen mucha defensa total pero velocidad son pocos los Pokémon que tienen tanto poder así que 350 de velocidad nos recontra sirve si queremos elegir esta opción para pelear contra nuestro oponente después otro Psíquico Hada que tenemos es Rápidas de Galar con 328 puntos de ataque y 339 puntos de velocidad tenés estas dos opciones si querés enfrentarte a sus 3 debilidades Sima está buenísimo es genial un Rápidas que no echa fuego echa poderes psíquicos y otro psíquico del mazo es el Mega Lakazan con 438 de velocidad vieron lo que les dije del puntaje de la velocidad tomenlo en cuenta porque son pocos los que tienen mucha velocidad y este Mega Lakazan lo recontra tiene vamos a ver que el siguiente Pokémon que elegimos claro que sí estábamos re felices cuando nos salió en el unboxing del sobre es un Agar de Waa un Agar de Waa con 284 de velocidad y tiene 251 de ataque y de defensa por lo cual te puede vencer a los Pokémon más débiles pero siempre puedes optar por velocidad y bueno acá tenemos otra copia otra copia de Mega Lakazan porque puedes tener o sea no hay una regla que te dice cuánto de máximos puedes tener de un Pokémon pero nosotros decimos que podemos tener hasta 3 de cada carta hasta 3 de cada carta por lo cual elegimos este Mega Lakazan seguido por ya elegimos un tipo normal como elegimos los normales este por ejemplo tiene habilidad solamente al tipo lucha y si el oponente no tiene muchos Pokémon luchas te zafas un montón de perder puntos tiene 383 puntos de ataque no recontra sirve el Mega Kangaskhan seguido por un Slaking un Slaking que es también tipo normal débil contra el tipo lucha con 460 puntos de ataque una locura total una barbaridad recuerden que Slaking es un Pokémon de segunda fase de evolución seguido por el Beeware Beeware que es tipo normal y tipo lucha tiene 3 debilidades pero tiene también 383 puntos de ataque así que por más que te resten puntos por esas debilidades TR Contra va a servir para poder atacar al oponente seguido por este este Sashian que es el Sashian guerrero Avesado Avesado ya es grande ya es adulto no que mal chiste este este Sashian que es tipo metal es tipo metal puro le gusta el Rock y el Heavy Metal tiene 394 ataques bastante bien muy bien y 412 puntos de velocidad este lo podes conseguir en la tercera caja me parece en la tercera caja de Pokémon Cars Evolution 3 así que te recomendamos ver el video de nuestro unboxing de la caja para que veas que otros Pokémon te van a salir después tenemos al Gutra al Dragon Baboso la Dragoncita Babosa que es tipo tipo volador tipo hada no lo sé pero bueno este Gutra me parece que ya es tipo dragón tiene 328 puntos de ataque bastante bien bastante potente seguido por el Garchomp el Garchomp que también es tipo dragón pero parece que es tipo roca tiene 324 puntos de ataque bastante poderoso también aunque los dragones son débiles contra otros tipos dragones o contra tipos hielos también contra tipo metal así que tengan cuidado con eso pero luego nos encontramos con el Ductrio de Alola este Ductrio que tiene el pelo de bueno el pelo platinado bien playero como si fuese Owen Wilson tiene 350 puntos de velocidad bien ahí bien ahí a ver que más que más que más nos encontramos encima a ver si a ver tenemos acá como si tuviese el peinado acá abajo del bueno tenemos del amigo de Eren del amigo de Eren en Attack on Titan arriba tenemos el pelo del raro Al y arriba tenemos el pelo de ¿quién puede ser? una rubia platinada así hay muchas pero no me acuerdo de una específica seguido por la carta de Mega Hengar Mega Hengar acá que es tipo fantasma y tipo tóxico como tu ves tiene 394 puntos de velocidad bastante bien seguido por otro tipo tóxico tipo agua que es Toxapex que se arma una jaula como si fuese una jaula de metal como si fuese una jaula para contraatacar a su oponente con 443 puntos de defensa o sea por más que le quite puntos por más que quite puntos por las habilidades es muy potente y gana directamente con la defensa seguido por seguido por Nidoking Nidoking que es otro tipo veneno tipo tierra o roca con 333 puntos de ataque y 225 de velocidad muy potente en ambos lados seguido por acá ya pasamos al tipo hoja tenemos al tipo planta que es harina harina la bruja adolescente la flor adolescente con 372 puntos de ataque bastante bien bastante potente seguido por el Chesnaw Chesnaw tío se parece mucho a un Digimon se reparece mucho a un Digimon es tipo lucha y es tipo planta pero tiene 344 puntos de ataque y 377 de defensa una combinación letal seguida por el tipo planta de Relabum Relabum que te digo en el mazo en el mazo de Pokémon DSG de Train Car Games oficial es buenísimo el mazo de Relabum porque es potente causa mucho daño y rápidamente lo podes cargar de energías para que ataque tiene acá 383 puntos de ataque así que me sirve me recontra sirve aunque sabemos que su habilidad es el tipo acá vuelo el tipo hielo y el tipo fuego y acá tenemos al tipo planta tipo lucha de Relum Relum con 394 puntos de ataque y 284 de defensa bastante bien seguido nada más y nada menos que otro tipo planta que es Torterra el nombre de Torterra el nombre de Torterra me recuerda a las tortitas negras a las tortitas negras esas facturas que podes encontrar con azúcar morena en las facturerías en las panaderías de Argentina ante las tortitas negras vieja y tiene 339 puntos de defensa y 348 puntos de ataque seguido por el Mega Yarados que me encantaría tener otro más así que conseguir más más sobrecitos y este tiene 449 puntos de ataque una locura total es tipo agua y es tipo oscuridad así que también tiene 348 de defensa nada mal nada mal señores seguido por el Mega Slowbro que acá ya tenemos un tipo agua y psíquico Mega Slowbro tiene 504 de defensa si no es de los Pokémon con más defensas de esta colección no sé qué otro más pero es tremenda este Mega Slowbro con tanta defensa seguido por otro Mega Slowbro con tanta defensa que si o si tenemos que tener un par para que el mazo sea más potente seguido por un tenemos tipo lucha Machamp Gigamax el Machamp Gigamax tiene 394 de ataque una locura total una locura total que le va a dar poder y potencia a tu mazo seguido por un Arcanine ya es tipo juego el Pokémon que estamos viendo Arcanine tiene 350 puntos de ataque y 317 de velocidad te va a servir para esos dos tipos de puntajes seguido por otro juego pero es un juego normal es el Piruart Macho con 342 puntos de velocidad y de ataque y de defensa está bien defensa tiene 267 así que puede ganarle a los Pokémon más débiles claro que sí seguido por Cinderace otro tipo fútbol va es tipo juego pero también es tipo fútbol porque le encanta patear pelotas con de todo tiene 364 de ataque y 370 de velocidad una gran combinación seguido por el Rampardos el Rampardos tiene 471 de ataque este Rampardos no te lo puedes perder me parece que también nos venía en uno de los mazos en uno de los mazos de Pokémon Cars Evolutions que te mostramos en nuestro playlist así que fíjate en cuál viene con 471 de ataque la rompe con de todo seguido por seguido por el Golem de Alola este Golem con Mostacho es Calbóndiga con es como si tuviese una es como si tuviese un cargador de baterías en la espalda un cañón de rayos espacial este este Golem de Alola que encima tiene cejas tiene bigotes y cejas como tu papá tiene 324 puntos de defensa como tu papá y es tipo roca y tipo trueno seguido por seguido por gigalit gigalit que es otro tipo roca con 394 de defensa y 405 puntos de ataque durísimo durísimo mal seguido por nuestro pastiodon que es tipo roca tipo metal me parece que también era o era tipo 6 pero no me acuerdo pero tienen 478 puntos de defensa así que le gana le gana al gigalit de una totalmente pero en velocidad obviamente puede perder tenemos entonces por último otra copia del Golem de Alola van a ser como si fuesen dos alfóndigas en el plato de fideos de este mazo de este mazo tan potente pero 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 señores todavía no va todavía no se vayan porque para poder reforzar tu mazo este mazo tiene exactamente 32 cartas para poder jugar con tus amigos pero si querés reforzarlo recorda que dentro de la colección también vienen las pokeballs las pokeballs que vos puedes jugar en lugar de tus pokemons y que dependiendo del pokemon que tenga tu oponente le podés ganar esa partida por ejemplo la moon ball que vemos por acá te nos saca una copia la moon ball le podés ganar al tipo agua al tipo hada y al tipo hielo bastante bien seguido por la friend ball la bola para tus amigos la poca bola que le das a tus amigos cuando te sentís mal cuando te pones en modo tóxica o cuando te ponen los cuernitos de grasas cuando te pones en modo pollera cuando te pones en modo ay no me quiero juntar con los amigos esta es la free ball para ganar a ese tipo de amigos a ese tipo de amigos que te decepcionan que le gana al tipo bicho tipo agua y tipo roca ahí tenemos un par no tenemos tres y por último tenemos la park ball la bola del parque la park bola que le puede ganar al tipo lucha al tipo normal y al tipo hoja entonces vos podrías fácilmente cambiar cualquiera de estos 32 pokémons para meter algunas copias de estas pokéballs y vencer a tu oponente si conseguís por ejemplo todavía no sabemos si hay más pokébolas o si todavía tenemos que conseguir más para que nos salgan pero una pokébola que le gane al tipo lucha como también al tipo fuego le daría mucha ventaja a cualquiera de estos mazos así que recordá que podés armar tu mazo con tus pokémons favoritos con tus pokémones más fuertes con tus pokémones que tengan mucha velocidad y agregarles algunas pokébolas de poder somos R y sin esperamos que esto te haya servido te haya divertido te haya hecho pasar el rato te haya informado y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y escribirnos en instagram por escribirnos y seguirnos acá en youtube también recuerda que siempre estábamos o escribiendo subiendo algún posteo alguna reseña algo algo para divertirnos y compartir con ustedes y quien sabe este mazo podría ser el primero de muchos que podremos mostrar en el canal así nos vemos y nunca dejen los estudios los estudios Si se muera y se muera, Quiero volver a tu vez.